Hola, mi nombre es Fátima Raquel Guzmán Flores, soy estudiante de la carrera de educación inicial y parvulario. En este momento hablaré acerca de la etapa del garabateo y su subetapa. La primera de ellas es el garabato sin control. Se da de los 18 meses a los 2 años y medio. El niño no tiene ninguna intención de representar en el papel nada que haya visto. Son trazos sin ningún orden ni sentido. Varían en longitud y en dirección. No hay una combinación cerebro, ojo y mano. Luego está lo que es el garabato controlado. Se da de la edad de 2 años y medio a 3 años y medio. En esta edad los trazos suelen ser más largos y aunque aún no toman una dirección impredecible, lo realizan con entusiasmo y se esmeran por llenar la página. Se inicia la integración visual y motriz. Luego está lo que es el garabato con nombre. Se da de los 3 años y medio a 4 años. Ya cuentan con un dominio motor y es capaz de representar lo que ve, aunque a veces sus trazos no se desparezcan en nada al objeto que quiere representar. Asume que los garabatos son una forma de expresión y que genera una reacción en los adultos. También es muy importante motivarles, animarles, sin cuestionarles o corregirles sus dibujos. En este momento me encuentro con Osmar Emanuel. Él tiene 2 años de edad y me va a ayudar a realizar un dibujo. Vaya Osmar. Hágame un dibujo aquí. ¡Qué bonito! Él me ha realizado un dibujo del garabato sin control. Hola, mi nombre es Keita Tiana Leotoro Manzano. Soy estudiante de la Facultad de Ciencia y Humanidades de la carrera de profesorado en Educación Inicial y Popular. Ahora, vamos a hablar acerca de lo que es la etapa pre-esquemática. Esta etapa inicia desde los 4 años y finaliza los 7 años aproximadamente. En esta etapa es una trascendencia desde la etapa del garabateo hacia esta etapa pre-esquemática. En esta etapa nosotros podemos observar el cambio que realiza el niño. Por lo general empieza a dibujar lo que es la figura humana, pero de una manera muy particular. La cabeza la dibuja muy grande y el cuerpo lo dibuja como unos palotes. En esta etapa el niño toma conciencia de lo que realmente está dibujando y le da un significado. El adulto es capaz de reconocer lo que el niño dibuja solo si está familiarizado con la técnica y también el niño dibuja lo que está a su alrededor. Para mostrar esta técnica, juntamos con tres familias. Sus nombres son Diego, que tiene 4 años, Daniel, que tiene 6 años y Ariel, que tiene 7 años. Lo que vamos a hacer es que ustedes van a dibujar a su creatividad lo que ustedes quieran en este palo. Yo le doy una mano. Ok. Yo le doy una mano. Como tú quieras. En esta etapa nosotros podemos observar que los niños empiezan a dibujar alimentos que están a su alrededor, como animales, seres humanos o objetos de construcción. Realmente ellos dibujan todo lo que está alrededor de su médico. ¿Qué están dibujando? Yo un estadio. Un estadio. Muy bien. ¿Y tú qué dibujas, Diego? Un río. Un río. ¿Y tú, Ariel? Una granja. Una granja. Muy bien. Dependiendo de las edades en las que se encuentran los niños, sus habilidades para dibujar y para ir perfeccionando el trazo van cambiando. Y eso lo podemos observar con ellos. Son distintas edades, pero siempre se encuentran en el rango de esta etapa préstica. Es por ello que su creatividad e imaginación y la relación que tienen con el entorno y las experiencias vividas van cambiando. Como podemos observar, los trazos que los niños están realizando son trazos que han sido perfeccionados en la etapa anterior, en la etapa del carabate. Y eso es lo que se encuentran con el entorno y la relación que se encuentran con el entorno y la relación que se encuentran con la etapa del trazo. Un equipo de trazos que se encuentran con el trazo de la etapa. Algo que caracteriza mucho esta etapa es que los niños dibujan de la manera en que ellos se ven a sí mismos y muchas veces sin observarse en un espectro. Simplemente lo hacen porque realmente son cosas que ellos desean o actividades que ellos han realizado anteriormente. Algo que también podemos observar en esta etapa es que los niños empiezan a dibujar la figura humana, pero no le dibujan todas las partes que ellos reconocen de una manera verbal. Podemos observar la manera en que el niño ya empieza a hacer uso del color, aunque en algunas ocasiones no le da el color que realmente tienen las cosas, pero ya puede ir perfeccionando poco a poco dependiendo la edad en que él se encuentre. Podemos observar, aunque los tres se encuentran en la misma etapa, pero la manera en que realizan el trazo es muy diferente y de igual manera colorea. El trabajo finalizado los niños ya terminaron de realizar sus dibujos y ahora cada uno explicará qué dijo. ¿Qué dices tú? Una casa del árbol, un río y un niño. Una casa y un caballo, ave, el sol, nube. estrellas, un estadio, estrellas, luna, árboles, porterías, montes y balones y jugadoras. Esto ha sido todo nuestro trabajo acerca de la etapa presquemática. Mi nombre es Kaylee Arely López Rey y en esta ocasión estaré hablando un poco sobre lo que es la tercera etapa del desarrollo del dibujo en el cine. Esta etapa se conoce como etapa esquemática. Esta etapa inicia a partir de los 7 a los 9 años aproximadamente. En este periodo el niño o la niña adquiere un concepto y lo repite permanentemente. Es decir, que él o ella dibuja objetos o personas de la misma manera. Y mientras no haya una experiencia que le permita cambios en su esquema, el niño lo seguirá repitiendo. Algo muy importante de recalcar y de mencionar es que el niño ya simboliza la base sobre la cual van los objetos. Por ejemplo, el cielo, en el cielo van las nubes, el sol, las aves, en la tierra las carreteras o puede ser el cesto. También el niño se apega a la realidad que observa. Se organiza en el espacio y también toma conciencia de lo que son los pequeños detalles. El niño refleja entonces en su dibujo lo que ve, lo que conoce o lo que va conociendo. El niño dibuja su entorno. Además, los niños cuando tienen nuevas experiencias ellos van dibujando lo que han visto y lo que les llamó la atención. Por ejemplo, si van tal vez al parque de juegos, van al bosque o a la montaña, van a un parque acuático, van al zoológico. El niño como tal va a dibujar esa nueva experiencia. ¿Por qué? Porque lo disfrutó. ¿Por qué? Porque le llamó mucho la atención todo lo que vio, todo lo que vivió. Entonces, por ende, estimular lo que es esta área del dibujo es bastante importante. ¿Por qué? Porque le ayuda la creatividad. Porque el niño va imaginando más allá. Y es muy importante darle las herramientas al niño para que él pueda ir mejorando cada vez su técnica. Mejorando cada vez su forma de dibujar, su forma de ver las cosas, apegarse más a lo que es la realidad. Así que esto ha sido un poco sobre lo que es la etapa extremal. Hasta la próxima. Hola, mi nombre es Angélica. Y les invito a que conozcamos un poco más de la etapa número 4 del desarrollo de la expresión plástica. Esta etapa se llama etapa del realismo. Se da de los 9 a los 12 años. Y se caracteriza porque la representación esquemática y la línea ya no es suficiente para que el niño se exprese. Lo que él busca ahora es enriquecer su dibujo adaptándolo a la realidad. Los niños en esta etapa están descubriendo que son miembros de un grupo social. Por lo que existe una conciencia creciente de que es mejor pertenecer a un grupo y no estar aislados. El niño en sus dibujos ya sabe reflejar ciertas características de acuerdo al sexo. Como por ejemplo, sabe que dibujar una falda es para una mujer y sabe que dibujar un pantalón es para un hombre. Existe cierto sentido de los detalles. A pesar de que a los 9 años los niños todavía exageran un poco con la representación esquemática corporal, estos detalles se ven acumulados en ciertas partes que son emocionalmente significativas para ellos. Son capaces de tener mayor sensibilidad ante las diferencias y las semejanzas. El uso de los colores se basa en las experiencias o vivencias que hayan tenido y no en el uso apropiado de estos colores. Como por ejemplo, si un niño pinta un paisaje y el pasto lo pinta de color amarillo, cuando nosotros seguramente pensaríamos que se debe colocar el color verde. Pero no sabemos que este niño lo hace así porque él imaginó que este pasto está seco. La capacidad de romper con estos esquemas y de reconocer detalles particulares de sí mismos y del ambiente es una de las características básicas de esta edad, por lo que se dice que los niños van de lo concreto a lo astral. Él ya no dibuja en una línea como lo hacía en la etapa anterior. Ahora ya puede ubicar objetos simultáneamente, lo que quiere decir que él es capaz de manipularlos. Se da esa habilidad de distribuir varios dibujos en una sola página, aunque estos siempre se relacionan entre sí. Esto debido a que el niño a esta edad ya ha alcanzado un mayor desarrollo en su control visual. Otra de las características de esta etapa es que el niño sabe que el espacio entre la línea base va adquiriendo un significado, por lo que ésta va desapareciendo. Ahora el espacio que queda entre las figuras y el borde de la página es tomado como suelo. También existe más conocimiento sobre la decoración, por lo que el niño se va adaptando a las necesidades de su dibujo. Por ejemplo, cuando dibujan una nube y hacen los bordes de colores más fuertes, colores más llamativos, o cuando dibujan un árbol y ya le agregan raíces, ramitas, a eso se debe en esta etapa del desarrollo. Los dibujos que realizan los niños en esta etapa adquieren un significado y una lógica apreciable para el adulto, ya que estos son realizados con más sentido y creatividad. Él es mi hermanito Yair, tiene 11 años. Le he pedido que imagine y dibuje un paisaje donde esté soplando mucho el viento. Este es el resultado. Como pueden ver, el dibujo de Yair señala claramente que en esta etapa, los niños ven las cosas a través de sus propias experiencias, por lo que él ha tratado de reflejar el movimiento, flexibilizando así la figura del árbol, que está perdiendo sus hojas a consecuencia del viento. Hola, mi nombre es Ingrid Noemí Torres Flores y en esta ocasión yo les hablaré sobre la etapa del pseudo naturalismo. Esta etapa va de los 12 a los 13 años. En esta etapa, el dibujo ya tiene una perspectiva espacial y la figura humana se ha complejizado, incluyendo y aumentando rasgos sexuales. El desarrollo artístico del dibujo continuará en la medida en que el niño esté interesado en él. En esta etapa, el dibujo infantil se asemeja ya al adulto. Se respeta la perspectiva y se procura alcanzar una representación vida digna de los objetos. En esta etapa, el producto final es mucho más valorado que antes. Es en esta etapa cuando se marca el fin del dibujo como actividad espontánea y es también cuando se puede apreciar el desarrollo del razonamiento y con ello una formación crítica de sus obras. En esta etapa, podemos observar que ya los dibujos ya van con más detalles, ya llevan diferentes colores y ya se van asemejando más a la realidad, se van pareciendo más a la realidad. ¡Suscríbete al canal! Aquí podemos observar un ejemplo de un dibujo que fue dibujado por Lisette. Ella tiene 12 años y podemos observar la diferencia del dibujo. Por ejemplo, ya el cielo es diferente, ya el suelo también tiene una forma diferente. Ya podemos observar que ya lleva más detalles y ya los colores también ya van más parecidos a la realidad. Y también podemos ver bastantes detalles que ya en esta etapa ya se pueden observar. Y esto es todo. Esta es la etapa que va desde los 12 a los 13 años y es la etapa del pseudonaturalismo. Gracias. Hola, licenciada. Mi nombre es Jansio Vanessa Flores y Polina y me corresponde hablar sobre la etapa de la decisión, que va desde los 13 hasta los 14 años. En esta etapa el niño decide cuál técnica de ser perfeccional y elige una, según el producto que es obtener de los dibujos. También demuestra lo que es sus sentimientos. En esta etapa el niño pierde el interés por los dibujos y la creación artística en general. El descubrimiento del lenguaje oral y escrito como un sistema más aceptado socialmente, que se adecua más a sus necesidades, hace dejar la expresión artística en un segundo plano. También el mayor reconocimiento social de la figuración, los patrones estéticos que provenen del mundo adulto especializado, como dibujantes de cómics, ilustraciones, animaciones y, sobre todo, hace una auténtica de sus obras creadas. Podrían ser también la consecuencia de esta la pérdida de la motivación. A continuación les mostraré un video sobre una niña de 13 años, lo que es haciendo un dibujo de la etapa de la decisión. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.